Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, hoy queridos hermanos damos inicio, hoy miércoles 29, damos inicio al rezo de la novena al Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta este año es el próximo 7 de junio, es aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor, le manifestó el Señor a Santa María de Alacoque, la vidente del Sagrado Corazón de Jesús en junio de 1675. En esa revelación, Cristo le encomendó a la Santa una misión. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus, se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. Por eso, queridos hermanos, esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús como símbolo del Sagrado Corazón que tuvo su origen en una corriente mística centrada en la persona de Jesucristo, que concebía el corazón como centro vital y expresión de su entrega y amor total. En tal sentido, la devoción al Sagrado Corazón refiere en particular a los sentimientos de Jesús y en especial a su amor por la humanidad según lo resume el Evangelio de San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús había llegado, le había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó al extremo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 1, esta devoción insta a quienes la práctica a tener, en palabra de San Pablo de Tarso, los mismos sentimientos que Cristo Jesús, un número importante de congregaciones y de familias espirituales, se conformaron en torno a la devoción del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón es, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Entre las muchas y ricas promesas que Jesucristo hizo a los que fuesen devotos de su Sagrado Corazón, siempre ha llamado la atención la que hizo a los que comulgasen en honra suya nueve primeros viernes de mes seguidos, en tal que todos la conocen con el nombre de la gran promesa. La devoción del Corazón Divino de Jesucristo se empezó a practicar en su esencia ya en los principios de la iglesia, pues los santos estuvieron muy presente al honrar a Jesucristo que había manifestado su corazón, símbolo de su amor en momentos augustos. Con todo, esta devoción en su forma actual se debe a las revelaciones que el mismo Jesucristo hizo a Santa María de Alacoque, sobre todo cuando el 16 de junio de 1657, descubriéndose su corazón, le dijo, He aquí este corazón que ha amado tanto a los hombres, que no ha omitido nada hasta agotarse y consumirse, para manifestarle su amor y por todo reconocimiento, no recibe de la mayor parte más que ingratitudes, desprecios, irreverencias y tibiezas que tienen para mí en este sacramento de amor. Entonces fue cuando Jesús dio a su servidora el encargo de que se tributase culto a su corazón y la misión de enriquecer al mundo entero con los tesoros de esta devoción santificadora. El objeto y fin de esta devoción es honrar el corazón adorable de Jesucristo como símbolo del amor de un Dios para nosotros y la vista de este sagrado corazón abrazado de amor por los hombres y al mismo tiempo despreciado de estos, nos ha de mover a amarle a nosotros y a reparar la ingratitud de que es objeto. Amén. Por eso, iniciamos con mucho gozo, pidiéndole, haciéndole la petición al sagrado corazón de Jesús en esta novena, diciendo todos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos, antes que ría haber muerto, que haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más volveros a ofender y procurar huir a las ocasiones próximas de pecados. Amén. Oración inicial. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo, y la gracia que te pido, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrada devoción y el bien de mi alma. Amén. Primer día de la novena. Oh sagrado corazón, dulce y manso de Jesús, que con fervientes deseos y ardiente amor, deseas corregir y desterrar la sequedad y tibieza de nuestros corazones, inflama y consume las maldades e imperfecciones del mío, para que se abrace en tu amor. Señor, dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra ti. Un sagrado corazón de Jesús y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Petición al sagrado corazón de Jesús, Jesús mío, Señor de mi alma, tú prometiste que tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en ti. Creo firmemente que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso un milagro. ¿A dónde debería acudir si no a la puerta de tu corazón? Bendito son los que en ti esperan. Oh Jesús, yo te confío a tu corazón la siguiente intención. Por eso, cada uno de ustedes que está allí en el silencio, coloque y ate al corazón de Jesús esa intención que desean que Él les cumpla. Cuando vamos a estar unidos a Él más que nunca en estos nueve días. Vamos a colocarle como intenciones generales la salud de todos los enfermos, la salud espiritual y corporal de todos aquellos que sufren en cuerpo y alma, los que en estos momentos están angustiados y deprimidos por la pérdida de un familiar o por las situaciones que estén pasando. A todos los que en estos momentos se están agonizando, para que sus familias tengan ese consuelo en sus corazones. Vamos a pedirle por todas las familias del Táchira. Vamos a pedirle al Sagrado Corazón de Jesús por todos nosotros que estos nueve días vamos de su mano. Míralo y haz lo que tu corazón te dicte, que tu corazón actúe como corresponda. Oh Jesús, yo cuento contigo, confío en ti, me entrego y me consagro a ti, me siento segura en ti. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh Corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh Corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh Corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro profundamente con mi pobre corazón y me uno a las alabanzas de los más amantes serafines de toda tu corte celestial y a las que te da el corazón de tu Madre Santísima. Amén, amén y amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y amado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Jesús, José y María, dennos su bendición para estar siempre en el Sagrado Corazón de Jesús, atados, atados todos juntos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendiciones para todos. Amén.